Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. La Federación Nacional de Bancas presenta serios inconvenientes, desgaste económico y bajo su responsabilidad más de 70.600 empleos, tras el origen de capitales oscuros que se apoderan ante los ojos de las autoridades. Esta realidad, según Banquero, es tratada en un simposio realizado en Santo Domingo por expositores internacionales donde la Federación Nacional de Bancas busca alertar a las autoridades, instituciones y gobierno dominicano, a regularle. La denuncia llega a niveles de que existen franquicias de operación de 30.750 bancas en el país. No obstante, luego del Ministerio de Hacienda asumir la responsabilidad, la ilegalidad, dicen ellos, que ha aumentado. La verdad es que los banqueros ilegales van a acabar con los que pagan impuesto. En el Nordeste, las noticias tienen un nombre. Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo. Ponte digital. HMTV presentó.